Espera, te lo pongo. ¿Alco? ¡Sí! A ver cómo sale este vídeo. Ya empezamos. No os mareéis, no os mareéis mucho. Hostia, pasa que no me acabo bien ahora. Venga, dale. Cono que nos vamos. ¡Vamos! 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 Está muy bueno que te iba para abajo, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.